Bienvenidos a 8 trucos que no conocías de Whatsapp. Vamos a iniciar con cambiar las fuentes. Si bien se sabe, a veces queremos que nuestros mensajes contengan palabras resaltadas, pues para esto lo que vamos a hacer, vamos a elegir un contacto y vamos a poner la letra en negrita, lo que debemos de colocar al principio y al final del texto es el asterisco. Aquí está, ponemos hola, buscamos el asterisco nuevamente y como ven está en negrita. Ahora queremos colocar esta misma letra en cursiva o el mensaje que ustedes deseen, pues abrimos con rayita abajo. Todo debe de ser al principio y al final. Escribimos hola, rayita abajo cerramos y como ven ya la letra está en cursiva. También podemos hacer que este mismo texto o el texto que ustedes deseen se muestre en cursiva y en negrita al mismo tiempo. Abrimos con asterisco, colocamos rayita abajo, hola, rayita abajo, asterisco. Como pueden ver, está en negrita y en cursiva. Enviar chat por correo. Para enviar un chat por correo, simplemente lo que vamos a hacer es dirigirnos a ajustes, vamos a chat, tutorial de chat y luego vamos donde dice enviar chat por correo. Aquí elegimos cuál chat queremos enviar por correo, yo elijo este. También tenemos la opción de adjuntar algún archivo con este chat, pues yo no lo voy a dar a adjuntar, simplemente estoy haciendo el tutorial, lo voy a utilizar por medio de Gmail. Y aquí como pueden ver, nos presenta el detinatario, donde vamos a poner un contacto al que queremos enviar esta conversación. Y aquí está un archivo adjunto donde se guarda la conversación. Le damos a enviar y ya se ha enviado. Aquí está esta bocina pequeña con un diagonal, presionamos. Y aquí nos pregunta el tiempo que queremos silenciar esa conversación. Ocho horas, una semana, un año. Tienen que tener mucho cuidado con esto, no vaya a darle un año accidentalmente. Así que como yo no quiero silenciarla, lo voy a cancelar. Editar una foto de este WhatsApp. Muchas veces queremos tirarnos una foto y luego la guardamos y después la editamos. Pero WhatsApp nos permite hacer esto sin tener que salir de la aplicación. Tocamos la foto, tiramos una foto. Ahora, vamos aquí donde está esta carita. Elegimos el dibujo o la animación que queramos aquí. Buscamos la otra. Y como pueden ver, pueden rotar y colocar en el lugar que ustedes deseen. Y ya está. Simplemente le dan enviar. Yo no lo envío porque solo es para mostrar. Crear acceso directo. Crear acceso directo es para un contacto con el cual usted habla muy a menudo. Presionamos encima del contacto y le damos donde dice crear acceso directo. Como podrán ver, ya nos notifican que se ha creado un acceso directo con este contacto que hemos seleccionado. Pasar todas las conversaciones de un número a otro. Esta es una opción para cuando cambien el número o cambien la tarjeta SIM, que es donde viene incorporado el número de su celular. Pues, simplemente para esto debemos de irnos a ajustes, cuentas, o cuenta, perdón. Luego de cuenta, vamos a cambiar número. Aquí le damos en siguiente. Aquí colocamos el número antiguo, o sea, el número que tienen actualmente. Y aquí debajo ponen el número que van a utilizar de ahora en adelante. Ya todas sus conversaciones, todos sus archivos que estaban en esas conversaciones, se transferirán a su nuevo número. Eliminar todos los chat. Pues, de repente, quieres eliminar todos los chat, pero no lo quieres hacer uno a uno. Así que para esto, pues, simplemente vamos a ajustes. Vamos a hacerlo desde el principio. Ajustes. Una vez en ajustes, vamos a chat. Luego de chat, vamos a historial de chat. Eliminar todos los chat. Cuidado con esto, porque se eliminarán todos los chat, sin excepción de ninguno. Así como yo no lo quiero eliminar, simplemente para mostrarle, le doy a cancelar. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero le haya gustado. Si quieren que le comenten y le siga subiendo más novedades acerca de WhatsApp y otras redes sociales y otras aplicaciones, pues síganme. Suscríbanse, denle un like, gusta y comenten. Lo más importante, comenten. Gracias.